Acá viene Pachuca, en redes sociales, la gente de Cruz Azul no está nada contenta que digamos. Es normal, ¿no? El equipo está siendo superado claramente. ¿Y no es normal? Hablando de normalidad, un técnico que lleva un mes trabajando con el equipo contra uno que ha... ¡Chávez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Pachuca! ¡Lo metió Luis Chávez! Gol de Itianti, 5G, innovación con propósito. ¡Qué cañón tiene Luis Chávez! Hubo un desvío, jurado toca la pelota pero no logra sacarla. Y el equipo de los Tuzos ya lo está ganando, dos goles a cero. ¡No! Es un gol por la salud. Este gol beneficia con 5 electrocardiogramas a niños con problemas congénitos del corazón. Gracias a GNP Seguros Fundación Televisa y TUDN, Pachuca ya lo gana, dos a cero. Hablábamos de normalidad, ¿no, Tito? Normalidad que la gente esté enojada, normalidad que Pachuca, creo yo, sea superior a Cruz Azul por el tiempo que lleva demostrándolo, por el torneo pasado, por el trabajo con Almada. Están haciendo exactamente lo mismo que le conocemos durante los últimos siete meses.